He perdido para siempre Lo que fuera de mi vida un gran amor He perdido por cobarde Lo que tanto veneró mi corazón Yo no quise hacerle daño Ni llevarlo por caminos de dolor Y hoy me alejo como extraña Dando paso a la razón Aquí estoy entre botellas Apagando con el vino mi dolor Celebrando a mi manera La derrota de mi pobre corazón Y si acaso ya inconsciente Agobiada por los humos del alcohol No se burlen si le grito Si entre lágrimas le llamo Todo tiene su razón Música Aquí estoy entre botellas Apagando con el vino mi dolor Celebrando a mi manera La derrota de mi pobre corazón Y si acaso ya inconsciente Agobiada por los humos del alcohol No se burlen si le grito Si entre lágrimas le llamo Todo tiene su razón Música 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 Música